Una nueva convocatoria se ha hecho, Belkis. Así es, se ha invitado a pasar al señor Luis Gerardo Guevara Viteri. Él recibirá la condecoración, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural. Escucharemos en breve a la secretaria general de la Asamblea Nacional dar lectura al acuerdo legislativo. La Asamblea Nacional reconoce la trayectoria del ciudadano Luis Gerardo Guevara Viteri, oriundo de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, caracterizada por sus amplias aptitudes e inspiradora vocación por la música que ha trascendido en escenarios nacionales e internacionales con singulares composiciones y un comprometido trabajo como director de orquestas y coros. La Asamblea Nacional resalta el aporte de un excepcional artista que plasma su estilo distintivo con gran entrega y tesón y en consecuencia, acuerda a otorgar la condecoración Asamblea Nacional de la República del Ecuador, doctor Vicente Rocafuerte, al mérito cultural. Bien, hablar de Luis Gerardo Guevara Viteri es hablar de un ícono de la música en nuestro país. Durante muchos años, él se ha desempeñado como director, como administrador, como uno de los líderes del acontecer musical de nuestro país y precisamente en reconocimiento a esa hoja de vida y en ese aporte cultural al Ecuador es que en esta ocasión la Asamblea Nacional le entrega este reconocimiento. Justamente se ha reconocido su trabajo como director de orquestas y coros, según destaca el acuerdo legislativo que ha sido entregado por parte del asambleísta por Tunguragua, Luis Fernando Torres. Escucharemos el siguiente nombre del ciudadano que será reconocido por parte de la Asamblea Nacional del Ecuador en el marco de esta sesión del Pleno número 468.